Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Y el Procurador Regional de Arauca inspeccionó la ruptura del dique en la curva de Mota, en la vereda Barrancones. Dice que el río Arauca se llevó otros metros más del dique. El Procurador Regional de Arauca inspeccionó la ruptura del dique en la curva de Mota, de la vereda Barrancones del municipio de Arauca, y donde este afluente se llevó otros metros más del dique. Acabo de venir de hacer la visita allá a Barrancones, vengo a ver, viendo que la parte que existía de unos 50 metros el día de ayer ya se lo llevó el río, entonces es preocupante la situación, con otra pequeña creciente que haya, se va a llevar el resto. Nosotros estamos en continua comunicación con la Dirección y Prevención de Desastres, donde me dicen que ya están haciendo los estudios indicados para ver cómo le hacen de manera inmediata una intervención a esa parte. Lo que yo veo es que toca empezar desde ya, precisamente vengo a entrevistarme con el señor gobernador, luego me entrevistaré con el señor alcalde para que conjuntamente mirar qué recursos pueden asignar de manera inmediata para que esta situación no siga pasando, mientras que la Oficina de Atención y Prevención de Desastres en Bogotá toma los correctivos necesarios y contundentes para que no vuelvan a suceder estas rupturas del dique. Según el Procurador Regional de Arauca, las fuerzas de las aguas del río Arauca se han llevado los recursos que se han invertido en este dique perimetral. Sí, realmente la fuerza del río es indescriptible, muchas veces los recursos que se invierten y no se pueden verificar precisamente porque en esos momentos que se van a hacer las respectivas auditorías el río se ha llevado esos diques, entonces nosotros no podemos establecer realmente si esos dineros fueron invertidos y bien invertidos o si realmente no han terminado su inversión. Es algo muy difícil de nosotros predecir, lo que sí creemos es que hay que hacer una acción inmediata no tanto darle velocidad al río, sino por el contrario, mantener las curvas para que el río tenga mucho menos fuerza pero hay que hacer los diques de contención para que esa misma fuerza no destruya los respectivos diques. Según el Jefe del Ministerio Público, faltaría más planeación por parte de las administraciones del departamento y del municipio de Arauca. Sí, realmente eso hablé con el Director de Riesgo, lo que hay que hacer es un estudio contundente de toda la margen del río y sobre ese estudio empezar a hacer las actividades que se deben hacer porque no podemos esperar que rompa en una esquina, rompa en la otra y estemos tomando medidas, pañitos de agua tibias en cada una de las partes. Si no hay un estudio serio, responsable, no podremos hacer unas acciones definitivas en el cauce del río. La Procuraduría Regional de Arauca inició la investigación de un contrato de unos exápodos que están abandonados en la vereda de Barrancones. Sí, eso estuve viendo también, entonces nosotros ya estamos iniciando las respectivas investigaciones estaremos muy pendientes de lo que suceda y mantendremos la comunidad informada al respecto. El Procurador Regional buscó al Gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado para darle a conocer y cuáles serían las soluciones del dique perimetral, pero no lo encontró en sus oficinas.